Música 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 Sensi core Sensi core Es que vamos a desarrollar No es que vamos a desarrollar Tengo que acordar que sensi core Lle Lle Sensi core Es que ¿Qué es lo que haces? ¿Qué es lo que haces? ¿Control código? Bangel bro, mark. A, B, control. ¿Qué es lo que haces? Save exit. ¿Dónde vas a ir? ¿Dónde vas a ir? ¡Suscríbete al canal!